Guardo la foto de tu piel marcada Guardo lo que sentí mientras busco lavar ¿Cuándo tardarás en el peor? 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 Alguien yo te buscaba Barco, tolo, tu camuflaque Se escondía toda tu alma cansada Barco, tolo, tu camuflaque La racha de la canela Barco, mi amor De lo que río que vidas ¿Cuánto hablarás sin ti? ¿Cuánto hablarás sin ti? ¿Cuánto hablarás sin ti? ¿Cuándo explotará mi corazón? ¡Gracias! ¡Gracias!